Familia, este es uno de los tantos casos que a nosotros nos impresiona, y es que estábamos en la olla cuando un señor se nos acerca muy preocupado y me dice que vaya y vea un caso en especial, y era de una señora. La verdad, no sabíamos con qué nos íbamos a encontrar cuando estábamos entrando a ese establecimiento, hasta que vimos a esta señora que la verdad se ve muy deteriorada físicamente, lastimosamente por el consumo. Lo más triste de todo es que ella relata y nos cuenta que tiene sus hijos en España, tenía una vida muy buena, tenía todo lo que ella quería, sus lujos, su familia, sus hijos a su lado, pero no sabía que la vida le iba a dar una vuelta rotundamente y que iba a terminar en el consumo. Lo más triste es que ella no se quiere recuperar y por más que les estábamos diciendo que eso no era vida, que se dejara apoyar por la fundación, que pensara en sus hijos, que tuviera voluntad para salir. De todo ese mundo tan oscuro que es el consumo estaba negada rotundamente, tanto el caso que no quería hablar, no quería expresarse, pero nos daba mucha impresión, porque yo quiero que ustedes vean las fotos de cómo ella era antes. Sus hijos, su embarazo, toda esa vida tan bonita que se veía por medio de las fotos, pero no sabemos que detrás de esas redes sociales que se vive, cómo es la relación con sus hijos, si sus hijos saben cómo se encuentra su mamá en este momento. La familia es muy triste, es preocupante, porque si la vemos está ya en un grado de alopecia y desnutrición total, prácticamente como un caso que tuvimos anteriormente, pero con voluntad se pudo sacar adelante. Este es un mensaje para todas esas personas que a veces son madres, padres, hijos, que sepan que la droga no tiene edad. Esta señora estaba bien, esta señora tenía su hogar, su familia, y de un momento a otro todo eso se destruyó. Por más que el señor que me dio el caso le insistía a ella y le explicaba que se fuera conmigo, de que estuviera conmigo, que aceptara la oportunidad de cambiar su vida, no quería. Y a veces no podemos juzgar porque es más el temor, no sabemos qué situación es la que le pasa a esa persona por la cabeza, pero es más el sentido de cómo ser consciente de que nos estamos destruyendo y aún así no aceptar la ayuda. No es juzgar, porque no es fácil colocarse en la situación de esa persona y de las vivencias que llegó a tener con su familia o con sus hijos, pero sí dar ese apoyo, dar ese abrazo, dar esa palabra de aliento para que sepa que sí es importante aquí en la tierra y que tiene una mano amiga que tarde o temprano la pueda ayudar. Ojalá de este caso sea uno de los próximos casos exitosos que tengamos con la ayuda de Dios.